Bueno, vamos a poner... Pintamos... no. Ahí estamos arrancando, chicas. Les damos tiempo para conectarse. Perdón que nos demoramos un poquito, pero había mucho tráfico. Y hoy vinimos a Capital. Ahora les cuento un poquito mientras voy a escribir sobre... Cuerina. ¿Sí? O cuero. Cuerina. Con... Oh my... Ahí se están conectando todas. Y deben ser y cuarto y... Esperá, ¿eh? Así ya dejó esto listo. Is that. Ahí está. Pint. Bueno, y ahora me voy a conectar con el mío. Bueno, les damos tiempo para irse conectando en el vivo de siempre, todos los miércoles. Acá está Meli, que está bronceadita. No sé si la ven. Tiene otro color. Tiene otro color. Les cuento que estamos en la casa de Don Terrenal, que está por acá atrás. Ahora va a aparecer. A dos manos, a dos cámaras, ta, 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 ta. Está tomando agua. Está tomando agua porque de tanto que hablamos recién, dijimos, bueno, hay que tomar un poquito de agua para arrancar el vivo. Estamos en esta mega casa. No, eso. Cuidemos, cuidemos la estética. Les cuento. Uno, que estamos en la casa de Fer, que está divina. Ahí voy a hacer como un rapidito, un paneo, porque todas... ¿Qué quiere ver, qué quiere ver? Tiene un poquito de lío porque se está mudando, está reformando, pero está divina. No saben lo que es. Ya él después va a mostrar bien. Amamos el marco de... Amamos este marco, pero ya nos lo va a mostrar muy bien él cuando esté todo listo. Y vinimos acá para hacer hoy el vivo sobre cuerina. En realidad lo que vamos a enseñarles es cómo pintar cuerina, que adquiere este... Es también como para cuero y tela. ¿Está bien? Hola, don Terrenal, te dicen. Hola, chicos. Hola, chicas. Hola, chicas y chicos. Ahora vamos a traer a Pascualina también. Chiques. Chiques. Bueno, y acá tenemos la silla que está... Empezamos ya a pintarla. Ahora acá vamos. Bueno, lo que les voy a contar en principio... Bueno, esta silla está de chaquelota, como verán, como lo usábamos en el taller que teníamos antes. Lo que vamos a hacer en un principio es mezclar la pintura con la laca, ¿sí? Sí. Lo mezclamos... Pará, pará, ¿qué color? Aclavé. El color terrenal. El color se lo pusimos. Vamos a usar el terrenal, chicas. Fue todo. El nombre lo pusimos en honor al señor. Por eso... Sí. Hermoso color. Muchas gracias. No, fue de aquí yo, ¿verdad? Antes que si vos lo hubieras dicho... No, un día me escribiste, ¡Ay, pero tiene que hacer este color! No sé yo, yo me empecé a mezclar todo aquí, por veréis, y salió. Y salió. Ah, pues yo lo usaba, era el Thai. Claro, y lo rebajaba. Yo lo rebajaba un poquito con butter, me parece, con alguno clarito, para hacer unos verdes un poquito así más... Más tranquis, y uno salió así. Y estamos. Y terminó con este nombre, sí. Hermosísimo color. La vamos. Sí. Yo recuerdo. Bueno, entonces, como les decía, mezclamos en partes iguales la pintura... Lo voy a acercar acá, así, mientras Meli habla, la escuchan bien. Yo lo voy a poner acá como para que sean partes... Para que vean lo que es... Esperen, esperen, ahí está mezclando. Esperen. Yo les voy traduciendo un poquito para que se vea, porque esta casa es más grande y por ahí el sonido se vea un poquito más. Está mezclando en partes iguales... Pintura y laca. Pintura y laca. Sí. Esto lo que va a hacer es que la tela... La tela, perdón, la pintura tenga más elasticidad. ¿Sí? Pero a su vez, también lo que nos va a bajar es la cobertura. Entonces, la primera mano la voy a dar de esta manera. Ven que ahí estoy pasando la laca. Voy a poner así. ¿Bueron? Ahí está. No, porque a veces, sobre todo el teléfono de Meli, es como que se me ilumina mucho. Sí, no sé por qué. No sé. Bueno. Ahí estamos, chicas. Se está mezclando laca con pintura. Mezclamos bien la laca con la pintura. Partes iguales. En partes iguales. Por eso míranlo con algún tarrito o algún vasito medidor que yo no tenía, por eso agarré un tarrito. Bueno, mezclamos y empezamos a pintar. Me pongo así un ratito. Van a ver que empiezo a pintar en redondo. ¿Sí? Eso es para que la pintura entre bien en la trama que tiene la acuerina. No sé si se llega a ver. Ven que tiene como una trama. Sí, se ve perfecto. ¿Laca, mate o se tiene la pregunta? La que quieran. ¿Cualquiera de las dos sirve, chicas? Es lo mismo. Porque en este caso, lo que estamos haciendo es utilizarla como para darle más elasticidad a la pintura. Exacto. Ven que pinto en redondo justamente para que la pintura ingrese adentro de la trama que tiene la acuerina. Después les vamos a contestar. Si no tienen esa laca, la pueden comprar en cualquier punto de Omaychoc. Exactamente. En la web van a encontrar todos los puntos de venta o tiendas. Si no tienen ningún punto de venta cerca, hay tiendas online que realizan envío. Van a ver que queda rayado, eso es normal. Siempre la primera mano. Siempre la primera mano les va a quedar rayada porque no tiene porosidad la tela para que pueda ingresar la pintura. Piensen también que estamos pintando con un color claro al que le estamos bajando la cobertura sobre negro. Así que es normal que les quede la raya marcada. No es el mismo efecto. Acá una chica dice, si pinté sin laca la primera mano, ¿puedo pintar la segunda con laca? Sí, sí, ahora de hecho lo que vamos a hacer es... A ver, lo que yo les cuento, lo que yo les muestro no es infalible. Si después cada una hace su experiencia. Yo les cuento cómo me resulta a mí. Pero sí es válido también. Es válido, ahí está. Bueno, ahora igualmente después voy a leer bien las... Siempre recuerden, mientras tanto les voy diciendo que los vivos quedan guardados 24 horas y después los subimos a ICTV. Y qué más les iba a contar. Bueno, después les cuento todo lo otro. Bueno, ahí queda la primera mano, ¿sí? Yo ya el resto de la silla lo pinté como para no hacer el vivo tan largo. Entonces lo que dejé para pintar es solamente el respaldo que estaba en el mismo estado que la silla. Y ahora lo vamos a hacer trabajar a Fer. Lo que guste. Lo que guste manda a patronita. Lo que guste. ¿Y dónde está nuestra paja? ¿Cómo dijimos Juanita? Juanita. 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 Tengo un chiste de donita Petrona, pero no lo voy a hacer porque... Hácelo. No, no, porque... Eso me lo dice mi marido y no. No, me van a criticar. Yo voy a pasar el primer para enchufar. Dame. Ahora lo voy a secar con el secador de pelo. Recuerden que lo ideal es dejar secar bien entre manos y manos. Si esto puede hacer yo el secador de pelo, piensen que es solamente por el tema del vivo. Pero si pudieran dejar secar unas horitas, mejor, ¿sí? Perfecto. No les digo 24 horas, pero con unas horas sería lo ideal. Muy bien. Bueno, ahora yo voy a secar... Va a secar y yo mientras voy a leer un poquitito. Fer, vos me tenés este un minuto a mitad seca. Es el mío que lo... Que vean lo que está haciendo. Le está dando con color terrenal. Se los vuelvo a mostrar acá. Con color terrenal. Le dio una primer mano acá. Una mano liviana, ¿sí? Una mano liviana. No tiene que quedar el montoncito de pintura. No tiene que quedar el montoncito. O sea, le dio una mano liviana. El color terrenal. Voy leyendo. No, no se despinta. Queda perfecto. Por eso lo mostramos cómo hacer porque... Queda bárbaro. Amo a Fer. Lo sigo por todas las redes. ¿Qué más preguntan? ¿Qué hermoso color? ¿Sillón podré pintar? Es lo mismo. Si es de cuero o cuerina, es lo mismo. Erika. ¿Para madera también hay que mezclar con laca pintura? ¿Es lo que pasa si en YouTube se les son tutoriales de este tipo? Hoy estamos mostrándoles solamente cómo pintar su pintura. Hoy, claro. Hoy estamos haciendo sobre todas las preguntas que voy leyendo sin leer en voz alta. Que son respecto de otras superficies. Entonces, tengan en cuenta que hay un montón de vivos que están guardados en ICTB para que puedan sacar las dudas de las otras superficies que pintamos. No se cuartea, no. No se cuartea. Los puntos de venta lo pueden ver en www.omaychoc.com Volvió la hija prodida con todo el color. Claro. Volvió Meli a todo color. Lo de la laca ya lo respondí. Qué linda esta Meli bronceada. Se puede pintar. Acá dicen se puede pintar género. Es lo mismo, ¿no es cierto? Sí, es lo mismo. Lo único que tengan en cuenta que si es algo tipo, no sé, almohadones o repasador, la verdad es que yo no lo recomiendo porque eso va directo. Almohadones sí porque no tienen tanto uso. Pero lo que es un repasador, un mantel, algo por el estilo, la verdad es que no lo recomiendo porque eso después tiene un lavado constante. Muy fuerte. Y no es pintura propiamente para tela. Bueno. Ahí está. Seguimos. Ahora lo que voy a hacer es darle la segunda mano. ¿Por qué te encaje el celular a vos? ¿Le encaje el celular? No, el tema es el sonido porque si te alejamos. Sí, si te alejamos tal cual. Le voy a dar la segunda mano pura, ¿sí? Sin mezclar la pintura con la laca, directamente del envase. ¿Bien? Miren cómo cambia la segunda mano. Lo que cubre es impresionante. Impresionante. Da fe, Fer, que recién estuvimos viendo su... A veces yo hasta uso una sola mano en muchas cosas. ¿Sobre madera? Sí. Si no tiene mucho uso, si no es un objeto así muy complicado, el color queda plenísimo. Es re lindo. Claro, esto porque es una supercilla que no tiene mordiente. Claro. Entonces por eso damos más manos. Tiene una base muy oscura, entonces cuesta un poco más cubrir. Sí, pero mirá, cubre. Eso es como una de las mejores. Si no, no, ya está. El color súper logrado. Súper, sí. Yo igual le voy a dar una tercera porque la tercera sí se la voy a volver a dar con la mezcla que hicimos en un principio, ¿sí? Y de esa forma ya va a quedar protegido. Claro, es primera mano de mezcla, segunda mano la pintura plena y la tercera mano con mezcla de nuevo. Ahí está. A ver, que vuelvo a repetir. Yo lo hago de esta manera. Si a ustedes les resulta de otra, buenísimo. Genial, Meli. No es infalible lo que yo les digo jamás. O sea, cada uno después hace su experiencia. Qué piola. Queda espectacular. Les contamos... ¿Cuánto más simple y más barato que repartizar una silla? Sí, tal cual. Sí, aparte queda alucinante. Después le vamos a hacer una foto acá en la casa de Don Terrenal que no saben lo que es. Se está armando acá, cuando lo tenga listo ya nos va a anunciar, se está armando lo que próximamente va a ser su showroom de su mercadito pitucón. Con mostró y todo. Con mostró y todo. Con barra. Me imagino que va a ser trago, ¿no? Alucinante. Ah, ahí está. Vamos a ir a buscar las chucherías y a tomarse un copetín. Un copetín. Porque la vida es mejor así. Se te van a instalar acá, no se te van a ir más, ¿eh? Bueno, te compran. Ah, vas. Es alegría, ¿no? La mezcla es mitad y mitad, chicas. Después igualmente todas esas dudas, recuerden que en el... A la noche hacemos el posteo final con... Yo, como siempre, después veo el vivo, voy viendo a ver qué fue lo que más fueron preguntando y en base a eso salió. Miren. Miren cómo va quedando. Alucinante. ¿Y dónde está Pascualinita que se nos fue? Está durmiendo. Está con las tetas al sol. Está con las tetas que tiene Pascualinita. ¿Qué suena? Vos estuviste... Vos... No quiero ser grosera. Pero estuvo hasta hace unos días en bucios la señorita desaparecida, ¿eh? Igual no fueron vacaciones. Chicas, la dirección todavía no se las paso porque todavía no tiene abierto Fer el showroom acá, pero es en San Telmo. Se está instalando y va a ser en San Telmo. Y es un lugar alucinante. Queremos ver a Pascualina. Miren. Ay, hola, chanchita linda. Tiene un poco de cara de dormida. Dormida, pero es más buena. Hola, Pascual. Hola. Ay, no, no, no. Qué linda. Da muy bien en cámara ella. Guarda, le voy a prender el secador. Sí, deja. Bueno, ¿no se asustan? Mientras no se tome la pintura. Igual es tóxica. Hola, bombona. Hola, bombona. Ahí estamos. Me voy lejos. Así no escuchan y de paso ven todo. Aman a Pascualina. Mitad de pintura, mitad de laca. No se endurece la tela con tres capas de pintura. Si está mezclada con laca, no. Eso hace que la superficie como que no se endurezca. Justamente eso es uno de los... Qué elástica, exacto. Bueno, acá que ya pintaron, miren, les vamos a mostrar. Y no se cuartea para nada. Esto que ven así es el dibujo de la... Me lo he estado contando en el principio. Claro. El dibujo que tiene, ¿ven? La cuerina, el cuero. Es perfecto. Espectacular. Espectacular. Qué bronceado, Meli. Eso, eso, el que estamos haciendo hoy, el vivo de hoy, es sobre cuero, cuerina o tela. Es lo mismo, tenemos que aplicar la misma modalidad. La laca es al agua y es de Omaychoc. Todo lo que sea de otros materiales. Recuerden que hay otros vivos o lo vamos a hacer o ya lo hicimos y están guardados en ICTB. No, pero vive llena de pintura porque está siempre metiéndolo así con algún... Ahí va a quedar verde. La señorita. Sí, todos los colores le combinan a ella. Mirá cómo se queda ahí. Y Meli acá, vuelvo, vuelvo al tema. La tercera y última mano. Perfecto. Perfecto, ¿eh? Ahí ya está pleno. Cubre, perfecto. Ahí está. Recuerden que Meli usa el secador, lo vuelvo a repetir por las dudas, para el vivo. Pero lo mejor es dejar secar naturalmente, sí. Sobre mimbre, ¿quieren? Bueno, vamos a ver. ¿Sobre pana? Sí, lo pueden hacer sobre pana. ¿Es lo mismo? Te conviene ahí esa medida que vas pintando, es ir humedeciendo la superficie con un rociador, con agua. Ah, mirá, buen dato, Meli, ¿eh? Luli dice, tengo un sillón de cuero que me daba, mirá. Sí, mirá. Le da fie a carretapizarlo y es de cuerina rojo. En el feed tenés sillones pintados de chicas que fueron mandando fotos. Fíjate, Lu, en el feed de Oh My Choc que hay, ya hay chicas que lo hicieron hace tiempo y está perfecto. Probaron en blackout y sería más o menos lo mismo. Sí, es lo mismo en la cama. Es lo mismo. Así es el mismo. Recuerden, si quieren pintar toda la... Esta nosotros no la vamos a pintar toda la silla, la lijamos las patas y la lijamos para que quede así color madera, pero lo otro sería como superficie de madera, lo normal que ya mostramos varias veces. No, no lo voy a pintar, lo voy a dejar así, me parecía como demasiado. Entonces, Lili, que le encanta lijar, yo odio lijar. Claro, nos lijo. Le dio con la lija. Paulina, te saluda el potro de Snoopy, el hijo de Lola. Será vos, Meli, ¿eh? Ah, no, a Pascualina. A Paulina, te saludo. Siempre me quieren enganchar a la nena con algún sátrapa, algún perro. Ah, ¿ves? Tras que no veo muy bien yo. Pues estoy grande, chicas. ¿Qué quieren? ¿Qué les voy a mentir? Bueno, ahí estaríamos. Ahí estaríamos con la tercera mano. Después se sube a YouTube también, ¿sí? Sí, sí, después lo subimos a YouTube. Los miércoles siempre al pie. Muy bien. Ahí está. Bueno. Ya estamos, podemos pararla. Sí, lo puedo. Ahora sí. Ojo que... Chan, 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 chan. Miren lo hermosa que quedó en la silla, chicas. No se puede creer. Aparte de... Las que llegaron tarde queda guardado, ¿eh? Lo pueden después volver a ver. Tiene como una cosa terciopelada, hasta parece como una pana o algo así. Exacto. No, esto, mirá lo que es como queda esto. Miren, cuando estaba pintando en casa, porque para adelantarla lo pinté en casa, mi marido decía, ¿te venís con mi lista de cositas? Nuestro Ricky Marten argentino. Pascualina nos tiró. No chorrea, o marco. No chorrea. Esto es para mostrar que no chorrea. Y escuchen, si se cae, no pasa nada, porque es pintura al agua, así que lo sacamos con agua, en un minutito. Ahí está. Bueno, ahora lo que les voy a mostrar, así como plus, no sé, lo que les mostramos ahora o no se puede hacer... Lo vamos a hacer trabajar, Fer, ¿no? Eh, dale. Mira, debe aguantar al uso. La marina esta, como les dijimos, está, digamos, lavada, ¿no? O sea, Ricky lo que hizo fue lijarla para que les quede de esta forma. Lo que hacen es lijar primero con una lija gruesa, tipo una 80. Después, nosotros lo que hacemos es bajar a una tipo 150 y después por último le pasamos una 320 que queda recontra suave al tacto. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarle cera como para darle un poco de color y de protección, ¿sí? Perfecto, me puse acá así y la escuchaban bien. Ahí está. Recuerden que nuestra cera es orgánica, no tiene ningún tipo de solvente, tiene un olor recontrarico, es dura, sí, justamente porque no tiene solventes. Vamos. Estaba ahí con el comentario por abajo. Aparte, el color del verdecito con la madera es una delicia. Súper lindo queda. Después de pintar no se le pone más nada, ¿querés, Meli, aprovechar para...? No, nada, nada, nada. Lo dejas así y no se le pone nada. No se le pone nada porque... Sentamos a la niña, que vos te gustó la foto. No, nada, iba a ir de nuevo y no. Meli se quedó con... Sépanlo, Meli se quedó con la mesa de fórmica. Me la quedé. Y esta no sé, me parece que... Se va a tu casa. Sí, me va a abandonar. Hay que sortearla entre Lili y Meli, chicas. Queremos más tutoriales con Don. ¡Ay, muy bien, muy bien! Vamos, estamos adquiriendo esta nueva modalidad de tratar de invitar a alguien a nuestros vivos para que nos ayude, para mostrar un poco lo que hacen. Para que no se aburran de nosotras, ¿no? Para que no se aburran de nuestra voz. Para mí viene que empezar a mezclar el tutorial con entrevistas, tipo Susana Jiménez. No estaría mal, ¿eh? Te digo que no está mal. Sí. Vayan entrevistando. Acá vieron que hoy contamos, pero ahora ya todos quieren usar la dirección y le decimos que tienen que esperar. Es Perú y Caseros, en San Telmo. Caseros es la del bulevarcito finito, a dos cuadras de Parque Lesama. Pero no vengan todavía. No, no, el otro día vino una señora de Topetim. No, ¿y cómo supongo que... Casi me muero el amor. No, supongo porque yo cuando alguien quiere comprar algo, le paso la dirección para que lo evalúe. Y si alguien le pasó a otro. Claro, debe haber sido así. Y una señora divina, igual, grande, un domingo, creo, a la hora del almuerzo. Yo estaba, iba por el segundo vino ya. Oh, no, me quedé en la cara de la revista. No, y la señora me decía que había visto a alguien, a una influencer, que había entrado. ¿Que había entrado? Pero se iba a haber confundido con otra cosa. Sí, que estaba acá y que había visto la revista. Bueno, quizá quiso venir a conocer, pero en breve van a poder venir a... Se dio un regalito igual, cuando esté abierto, avisaba y nos veíamos ahí. Bueno, chicas, aprovechen los domingos al mediodía. Que si está medio veodo, les da un regalito. Por ahí ligue, Ravio. Qué interesante. Algo puede ligar. Escuchen una cosa que empieza nada, que sorteo de la silla, qué sé yo. Escuchen que se viene. Se viene un sorteo. Se viene, eso. Contemos. Mañana lo vamos a lanzar. Vamos a sortear una caja entera con toda la línea tradicional de Omaychok. En 110 centímetros cúbicos. Así que, bueno. ¿Y saben qué les vamos contando? Lo agrego yo para que vayan preparando esas manitos. El sorteo va a tener que ver con antes y después de todas. Así que todas las que lo tengan hecho o lo vayan a hacer un antes y un después con Omaychok, le pedimos foto, linda foto, lo mejor que puedan, porque van a participar con un hashtag y con una foto de un antes y un después posteada por ustedes. Así que todas las que estén armando con ganas de pintar, todas, saquen foto al antes y después al resultado final con Omaychok. Así pueden después participar cuando lo larguemos. Les vamos a poner las bases y condiciones en esta semana, pero tengan en cuenta eso, ¿eh? Pónganse las pilas que va a venir un resorteo de toda la línea de Omaychok en 110. Va a estar buenísimo. Van a tener que seguir a ambas páginas, Omaychok y Everything is Dato. Y van a tener que tener una foto de un antes y un después posteada. Y con un hashtag que ya se los vamos a tirar en estos días. Vayan preparándose y pintando lindo con Omaychok. Genia, muy bien. Quedó divina la silla. Fanática de Omaychok. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto, chicas. Alucinante. Increíble. Mirá, mirá, mirá. Ahora no puedo sacar foto, pero me muero. Que la tengo ahí, sentadita. Quedó hermoso. ¿Les gusta? Ay, sí, se ve divina, chicas. Chicas, chicos, se ve divina. Debe ser rica la cera porque le está chupando a la perra. Nada es tóxico. Bueno. Les dejamos acá listo. Ricky. Se me muera. Y bueno, Ricky Martin le dicen. Escucha, tírate un paso, tírate un paso. Bueno, niñas, las saludamos a todas. Muchas gracias por seguirnos. Gracias a Don por habernos dado un espacio, un pedacito de su casa para esto. Y haberse prestado a este juego tan lindo. Si te ayudaban de esto, podemos hacer algo. Oh, Dios mío. Ay, mirá los besos. Con rabioles y vino, por favor. Sí, que la panza me hace ruido. Con rabioles y cerveza. Y si vamos seguros, hacemos otra cosa. Bueno, muy bien. Mil gracias por todo. Chao, pajú. Ay, mirá, mirá la... No, no, este es un de cuentos. Bueno, Miluchi, besos. Gracias. Soy de la noche, entonces subo el corteo con la foto final que ahora va a sacar a Gaby. Y después ahí ya están todos los Oh My Chopin. Gracias, chicas. Gracias. Vamos a finalizar.